¿Qué tal amigos y amigos que están viendo este video? Soy Don Ignacio Monazburra, cantante internacional y Masterclass Vocal Coach. En la presente oportunidad, por solicitud de Ibi Barría y de Rodrigo Coronado Ruiz Envío, un saludo con especial afecto y cariño a los abuelitos del Centro Quemanta de Punta Arenas, Chile. Este video originalmente era para la Alianza Blanca, me imagino que era para un concurso, pero no pude enviarlo en ese tiempo, pero ahora me da un tiempo para enviar este saludo aquí desde el CEN de una entrevista en la televisión. Espero que se encuentren muy bien, saludo con afecto a los abuelitos que están en este centro, pero también al equipo técnico profesional que cuida de los abuelitos. Les invito a hacer su labor con amor, con cariño y que le den calidad de vida a estas personas que ya se encuentran en una etapa especial de su vida. Así que les saludo con afecto, espero tal vez compartir con ustedes cuando visite Chile y Magallanes a futuro. Felicitar a quienes trabajan en ese centro y también a los abuelitos que están en ese centro y que me imaginan que son muy bien. Bendiciones para todos, para ustedes y sus familias. Que estén muy bien.